lo podrá veamos si puede será valiente o muy valiente 1 2 super valiente hola ser jefe, hoy vamos a jugar aquí en los juegos de que Diego vendan helados y yo pues los compro hola, ya que tienes el helado ok, yo quiero ver chocolate con chispitas de colores gracias, ¿cuánto le debo? 30 dólares ok, de 1 hola, ¿de qué tiene los helados que diga la paleta? ¿de qué sabor es quién? el ojo el pelo ¿cuánto le debo? ¿cuánto le debo? bye wow bye 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 bye